¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Es un gusto estar con ustedes aquí en KSY Noticias y lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo que podemos esperar esta semana. Así que, ¿qué le parece si nos vamos rápidamente a la información? A lo largo de esta jornada en San Diego podemos esperar temperaturas altas en las áreas montañosas, 94 la temperatura. Al igual que los valles, temperaturas que oscilarán entre 94 y 95, Aupanet será la más alta de 98. También en comparación de San Diego, Chula Vista, temperaturas entre los 78 y 79 grados al norte. De Oceanside, temperaturas de 74 grados Fahrenheit. Ahora, para las temperaturas por zona, 109 la temperatura, los tres dígitos continuarán aquí en los desiertos. Con un clima soleado, al igual que las montañas, soleado, 94 la temperatura. En comparación con las valles, parcialmente nublado, áreas costeras, continuará la nubosidad. Temperaturas más bajas en esta zona, de 74 grados la temperatura promedio. Y para el día de mañana, miércoles, las temperaturas por hora serán de 66 mínima a las 7 de la mañana. Máximas entre los 76 y 78, entre las 11 y 3 de la tarde, con mínimas de 71 a partir de las 7 de la tarde. La humedad estará en 69%, disfrutaremos del amanecer a las 6 con 44 de la mañana y el atardecer a las 6 y media de la tarde. En el pronóstico extendido, continuará la nubosidad en la zona. Sin embargo, temperaturas agradables entre los 75 y 79 grados por este fin de semana. Nos espera también temperaturas un poco más altas con un clima soleado, 82 y 84, pero también para la próxima semana. Continuarán por arriba de los 80 grados a partir del martes y también podemos esperar mínimas entre los 65 y 70 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme aquí en KSY Noticias. Continuamos con toda la información. .